Si has encontrado la felicidad Cuídala bien, no se te vaya a escapar Si has descubierto cómo ser feliz Vive la vida y confía en ti No te desvistas nunca porque la vida se te pasa Y ni cuenta te da Sabes que el tiempo con los años todo lo desata Lo mejor es vivir y ser feliz Algunas huellas quedan para bien o mal Tu subconsciente sabe que guardar Debes ser fuerte, no intentes huir Tarde o temprano tendrás que sufrir Es normal, es normal, es la vida Es normal, es normal, es la vida Si tú ya sabes que la vida no es color de rosa Y cuestionas huir No te detengas, llora, canta, río, baila Vive la vida, la vida es así Es la vida, la vida es así ¡Ay, yo río! ¡Qué rico! No te desvistas nunca porque la vida se te pasa Y ni cuenta te da Sabes que el tiempo con los años todo lo desata Lo mejor es vivir y ser feliz Navidad Ser feliz Navidad La vida es un sueño y todo se va Navidad Si eres con tanta ansiedad Busca la felicidad Navidad Eso sí No te desvistas nunca porque la vida se te pasa Y ni cuenta te vas Sabes que el tiempo todo lo desgasta Navidad Lo mejor es vivir Ser feliz Navidad Eso sí Supera Supera La vida es así La vida es así Deja que siga su curso La vida es así Yo sí Deja que siga su curso Yo sí